Pobo es la obra hecha con el corazón. Es la obra que se concibió para hacerla con el tiempo que era necesario hacer, sin agilizar el proceso, cuidar cada uno de los planos. Lamento no haber vuelto a ver el largometraje en la televisión, en el cine. Lo pude ver en su estreno y no sé por qué desapareció. Bueno, se puso de la perspectiva del cine, no se puso en pantalla, sino en pantalla más pequeña, que era 16 milímetros. Y en televisión, que yo sepa, solamente se puso dos veces. Creo que una antes del festival y otra después del festival. Pobo ha sido borrado, no se pone, en ninguna programación de verano se pone Pobo. Pobo fue completamente erradicado. Es una realidad. dolorosa y triste, pero es una realidad. No sé si ha sido un olvido involuntario o si ha sido una decisión de no exhibirlo. Cualquiera de las dos causas creo que son fatales. Bueno, en estos momentos, Pobo está sufriendo el sueño temporal, vamos a decirlo así, en los archivos centrales del ICR. Yo preguntaba, ¿y por qué no se pone el Pobo? Y me decían, siempre me decía, no, porque no se ajusta a la programación de la animación, las animaciones que se ponen aquí son cortes, el Pobo es muy largo, y qué sé cuánto, y siempre me daban un... me he desviado del tema, ¿no? Pero nunca, nunca se posicionó. Yo hablé muchas veces con la jefa de programación de la televisión y siempre me daban un pretexto. Pobo tiene otro problema también para la programación de la televisión en este momento que estamos hablando. O sea, Pobo es una pieza que no tiene ni los tres minutos que usan ellos en cambio entre programas, ni tiene trece minutos como para completar un programa. O sea, Pobo es un programa que le desajusta un poco el horario de la planta. Quizás por ahí también haya un camino. Bueno, vuelvo y te repito, para mí me estaría la programación, no sé por qué no la han vuelto a poner, no lo sé. No, nosotros tenemos aquí todos los sistemas, UMATI, BETAMAX, o sea que no es solamente... no es solamente UMATI, UMATI, BETACAN, BETAMAX, VHS, aquí se trabaja con todos los sistemas, porque como nuestro trabajo es patrimonio, de acuerdo a la obra, en el soporte que viene, nosotros la producimos. ¿Tú me entiendes? No sé si se debe a que yo me fui para el extranjero durante muchos años. En esa época, que aunque ahora todos lo quieren poner muy rosado, pero en esa época se veían muy mal algunas cosas que ahora se ven bien. Yo salí al extranjero a representar a Cuba, a trabajar por la UNIAC y por Cuba. Siempre he sido un heraldo y un representante de la cultura revolucionaria y comunista cubana. Sin embargo, no sé si por eso, a raíz de que yo me fui, Papo Bo fue borrado de todas partes. Papo Bo queda atrapado porque no se puede poner más, porque no hay tecnología. La tecnología fue un cambio brusco, completo. Es decir, no hubo un cambio así paulatino, donde usted iba introduciendo una tecnología y cambiándola por otra. Sino un buen día se dejó de funcionar, nosotros no teníamos más laboratorios, no teníamos más cine, no teníamos más nada, no teníamos películas ni nada y la televisión sencillamente cambió de... No solamente eso, sino muchos discursos de Fider hoy en día están en esos archivos, no se ha podido sacar nunca. Sí, cómo no. Sí se puede transmitir. ¿No es necesario digitalizarlo en el papel de los filmores? No, digitalizarlo es nuestra aspiración, ¿no? Porque realmente para conservarlo un poquito más, debido a que la cinta de cine te puede durar 100 años tranquilamente. Lo que pasa es que la digitalización permite una rapidez en poder transmitir, ¿no? Es más rápido, se afecta menos la película, porque realmente esto es una obra hecha en cine. Entonces la aspiración nuestra es digitalizarlo para poder dar un mejor servicio, una rapidez mayor en el servicio. Sí, no, cómo no. Y ha transmitido, se ha transmitido así en Humatic y en Betacán también, porque está transferido a Betacán. ¿Y el texto de la de las obras? También, sí, cómo no, se transmite en televisión. Pero se terminó, como yo te digo, en el 87 y se produjo en el 88. Y yo me fui de Cuba en 1996 y ya para Estados Unidos ya en 2000. O sea, todo ese tiempo y nunca se puso. Nunca se puso. Puede ser una decisión de otros niveles de qué cosa es lo que se exhibe y qué es lo que no se exhibe y que Papobo esté dentro de los clasificados de que no se exhibe. Yo tenía una familia como esta. Sí, señor. Y ahora, no tiene con quién pasar la fiesta, Taita. Nadie le hará regalo. Vaya, son para usted. Lo presenté una vez que estaba todo terminado Papobo en el 87. En ese mismo año lo presenté a Papobo en efectividad de la biológica. Cuando tú vas a recibir un premio, te vas a dar una invitación para que tú te sienten en la primera fila, para que cuando te lleven a coger premio, esté cerca. Entonces, pues yo, Papobo se puso en el cine. Tú sabes que era, te digo eso, con el cine. Se puso y yo decía una carta diciendo que... Yo decía, ¿cómo? Todo el mundo va a pasar, Papobo podría dar un premio. Pasó toda la prevención y Papobo me dio a nombrar. Todo parece indicar que estuvo inscrita en la competencia y que por alguna razón el jurado no vio Papobo en ese año. Por lo tanto, es una película de competencia que no sale premiada en ese festival. Y a nosotros, a mí particularmente, me llamó mucho la atención porque yo sabía que estaba compitiendo. Pero bueno, todas esas cosas pasan en los concursos. Desgraciadamente, no podemos negarlo. Existen los intereses, las bajas pasiones y las cosas. Yo no entiendo cómo un jurado no haya podido ver Papobo. Y más para esa época, que era hiperfamoso. No sé a qué se deberá. No quiero lucubrar. Pero las evidencias están y los hechos no se pueden negar. La historia no hay quien la niegue. Yo conocía a varios miembros del jurado. Cuando eso, el presidente del jurado era Santiago Álvarez. Y yo trabajé un tiempo, yo trabajé en el ICAE. Yo aprendí la técnica de muñecos animados en el ICAE. Y trabajé en el noticiero con Santiago un tiempo. Entonces yo fui a ver a Santiago y fui a ver a otros miembros del jurado que eran amigos míos. Y les pregunté que si había pasado, que si yo había visto a Papobo. Nadie había visto a Papobo. Entonces escribí una carta al presidente del festival. Y me dijo, ah, ¿cómo va a ser eso? Que si, con lo que Papobo se había puesto. Bueno, yo fui a ver a Santiago Álvarez.